¿Cuántas comidas debe realizar nuestro niño en el día? Es una pregunta muy frecuente que ustedes las madres nos realizan a nosotros los pediatras. Y por supuesto, esto va a depender de la edad del niño. A partir de los seis meses, cuando se inicia la alimentación complementaria, solamente se debe realizar una comida al día y continuar con la lactancia materna y o la fórmula infantil, si esta fue indicada. A partir de los ocho o nueve meses de edad, podemos ir introduciendo otra comida y una merienda. Continuar con la lactancia materna y o la fórmula infantil. A partir del año de edad, se dice que el niño se integra a la dieta familiar y debe realizar entre cinco y seis comidas diarias. Es decir, tres comidas principales, desayuno, almuerzo, cena y dos o tres meriendas, dependiendo de su aporte calórico. Este número de comidas se debe mantener en el tiempo hasta la etapa adulta. Igualmente, debemos establecer un horario para la alimentación. Entre comida y comida debe haber un espacio o un tiempo entre tres y cuatro horas, donde no debemos ofrecer ningún tipo de alimento, solamente agua, si así el niño lo desea.